Se juega por un lugar, cambiando al que debe tocar, con las cartas de la sal, pido que me notas esperando por la mayoría de las marcas, que me dejarán salir solo a la calle, y cruzar las palas de lugar, y descubrir este mundo nuevo, edificio con el pan de abogé, las estrellas se dan en el cine, y en el cielo se baila, y así estamos con las llamadas, para brillar y a la amistad, cambiando el suelo de tantos años, por un estudio que va a ganar, y trabajando en tres labores, de mensajeros, de lo que sea, automatizados en una espera, por una gran oportunidad, oye, la amistad de los puentes, el tiempo antes, y cualquier cruce, limpia nuestra, que tuviera suerte, y para ti en el Hollywood, No te importa, no te importa, por una gran oportunidad, no te importa, no te importa, quizás no te importa y en la vida, Es algo que no quiere creer Y por la cosa que me sigo Póngame que soñé Pero algo necesito Porque no tengo que creer A mi corazón no va a andar Y saciado de mi mente Todo va como una guía Y en una cruz a mi pueblo Todo va como una guía Y saciado de paz y aquel Malagradeciendo lo que se nos da Que no se importa más a ver Como no sabía todo al otro lado Que te escucharan solo una vez Y a mi vida que sozaría Que me digan a la primavera Oye que vos te diste Pero no vio Si manda sin cara Pero eso significará No había un presente No había un lugar No había un presente Que me digan a la primera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!